Oh 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 no mi amor jamás regreso a tu castellón No volveré a tu corazón, a la aflicción, no volveré Voy a liberarme hoy, tú hoy, tú hoy No regreses a tu prisión, no, no No regreses a tu prisión No regreses a las paredes, las paredes te encontró ¡Todo, mi amor! Ay, corazón espiado, te duele, te duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espiado, corazón espiado, te duele Ay, cómo me duele el amor ¡Echaro! Eres mi pasión, eres mi obsesión Eres tú mi adicción, eres tú mi sol No lo puedo negar Eres mi pasión, eres mi obsesión Eres tú mi adicción, eres tú mi sol No lo puedo negar Adicción, obsesión Adicción, miedo, pierdo la razón Sé que estoy adicto, aunque no me doy Pero no lo puedo negar